Bien, pasan 10 minutos de las 17 horas, continuamos en la tarde de RBC y estamos recibiendo en estudios al profesor Pablo Nisca, a Freddy Heredia, bueno, más conocidos también ellos dos, y vinculados a la playa de la Rinconada, la Rinconada Sport, y vamos a hablar un poco de esos temas. Buenas tardes, bienvenidos a los dos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la Rinconada, la playa de la Rinconada, que es un clásico, y que bueno, que año a año ha ido creciendo, ¿no? Vamos a hablar un poco primero de desde los comienzos hasta lo que se ha transformado en el día de hoy, que uno no se imagina un verano sin ese lugarcito, ¿no? Sí, la verdad que ya hace una montaña de años, una montaña de años. La playa de la Rinconada siempre estuvo como playa de deportes. Uno cuando era joven, cuando era chico, y visitaba justamente esas playas para hacer cualquier tipo de actividad, inclusive también habían actividades náuticas, más perfilado lo que es el tema del remo, el windsurf, las canoas, y siempre el voleibol, la red de voleibol siempre existió, ¿no? Entonces, uno tiene esos recuerdos de cuando era joven, te estoy hablando de repente de la década del 90, 85, ¿no? De venir a esa playa para poder compartir momentos y actividades físicas en la playa de la Rinconada, ¿no? ¿Cuántas temporadas ya? Bueno, en el caso nuestro, yo vuelvo a Uruguay para justamente tratar de comenzar a gestionar lo que es la playa de la Rinconada Sport, y fue en el año 1997. En el año 1997 fue el primer permiso que me otorga a mí la Intendencia para poder comenzar a explotar comercialmente lo que es las actividades náuticas, deportivas, que en ese momento eran escuelas de vela, escuelas a través de windsurf, kayak, y poquito a poquito fuimos incluyendo lo que es la tan conocida y popular banana y las motos de agua, que en aquel entonces no existían, ¿no? Los deportes eran más que nada a remo y a navegación a vela, pero había algún tipo de pedalín que tenía de repente un motorcito chiquito, pero era muy bien, más que nada artesanal, ¿no? Entonces, inclusive, es algo que a mí me gusta contar, que en cierta forma la playa de la Rinconada es muy conocida a nivel nacional hoy por hoy por el voleibol. No solamente por los eventos que hacemos ahí, sino que tiene la posibilidad de que cualquier persona que esté aquí en la zona se reúna en la playa para jugar al voleibol. Y eso se debe, en cierta forma, a que los palos de voleibol o la red de voleibol dejaron de pertenecer a alguien en particular y pasó a ser de toda la gente, ¿no? Entonces, nosotros, al comienzo de cada verano, tratamos de armar una zona deportiva a través de lo que son los arquitos de fútbol cabeza, viste que hay tableros de básquetbol, y armamos cuatro canchas de voleibol. ¿Qué significa esto? Que tratamos de abrir el espectro de tal forma de que cualquier nivel de jugador de voleibol pueda jugar. Y como las redes son públicas y son de libre acceso, es simplemente que cante primero, puede quedarse a jugar y participar justamente sin tener la presión de que, no, el dueño de la pelota o el dueño de la red no me deja jugar. Entonces, creemos que hemos logrado, en cierta forma, democratizar el voleibol y han nacido una cantidad enorme de jugadores que parece mentira que, al tener más posibilidad de participar, ¿no?, se va arrimando gente que, de repente, cuando hay una sola cancha y el nivel tuyo no es muy bueno, de repente te van dejando para atrás hasta que quede algún huequito. Hoy tenemos cuatro y en los eventos tenemos seis canchas de voleibol que quedan abiertas, por supuesto, para todos durante todo el verano. Y creo que eso hace que el voleibol sea uno de los deportes más importantes en la playa, ¿no? Pero, por supuesto, también tenemos lo que es la paleta, lo que son los arquitos de fútbol cabeza, y eso es lo que se llama deportes en la arena. Pero también tenemos todo lo que es la actividad de escuela náutica, ¿no? El playa de la rinconada de sport es, en realidad, una escuela náutica donde no tenemos solamente los paseos en banana o en superufo o lo que es el tema de las motos de agua, sino que también nos especializamos en lo que es la enseñanza de navegación de catamarán, ¿no? Enseñamos a remar en kayak o en paddle stand-up, ¿no? Que está un poquito más de moda ahora, y de a poquito la gente se va arrimando y animando a experimentar, ¿no? Sin duda que la bahía de la playa de la rinconada es un privilegio lo que tenemos, ¿no? Y para nosotros, que estamos todo el tiempo en el agua y todo el tiempo disfrutando, no nos cansamos justamente de apreciar y ver cómo la gente que viene a visitarnos disfruta de eso. Sí. ¿Qué es lo que busca el turista en ese rinconcito, en ese lugar vinculado al deporte, playa, sol, digamos, y la vinculación con el deporte? Mira, yo creo que en estos casi 25 años hemos visto que la gente ha ido evolucionando, ¿no? Si bien tenemos el consumidor que quiere simplemente experimentar adrenalina y agarrar una moto de agua y ir lo más rápido posible, o subirse una banana y que los revuelquen y los tiren dos, tres, cuatro veces, ¿no? Hay muchísima gente que vuelve al deporte. El deporte llamó a ir a ver una puesta de sol remando en kayak o innovando en el stand-up paddle o aprendiendo a navegar en windsurf o en catamarán. Yo creo que hoy por hoy el turista en general lo que busca son sensaciones. Y yo lo que tratamos de transmitir en la escuela justamente es eso, ¿no? Que a través de las experiencias vividas no solamente se lleven un recuerdo de sus vacaciones del lugar, sino que se lleven una experiencia de haber experimentado diferentes sensaciones como pueden ser los deportes náuticos o los deportes en la arena. El deporte en cualquier parte del mundo, yo no sé si has viajado un poquito, pero, y yo sé que estás estudiando educación física, y muchas veces para compartir el deporte no precisas ni idiomas, no precisas. Simplemente con compartir un idioma, el deporte, ya sea una paleta, un fútbol o un voleibol, te abre muchísimas puertas. Y creo que la gente a través del deporte se relaciona y genera vínculos que es impresionante. Uno ve que las mismas muchachadas que vienen día tras día a la misma hora, cuando baja un poquito el sol a cinco o seis de la tarde a jugar, y juegan hasta que el sol se fue y la playa, por suerte, está iluminada y pueden seguir jugando. Pero lo que uno ve es la coacción, justamente, la interacción entre los deportistas, que de repente ni se conocen, pero al despedir dicen, che, nos vemos mañana. Y esa sensación, justamente, es la que uno trata de que se repita. O sea, las familias que vienen hacen campamento en la playa y le dicen, no, yo vengo a esta playa, capaz que no es la más linda, te dicen. Me gusta más la que tienen más solas, como puede ser San Francisco, Playa Grande, Playa Hermosa. Pero vengo a esta playa porque es la playa que mis hijos juegan a la pelota con otros chicos y juegan a la paleta y me pelean para volver a esta playa. Entonces, no solamente lo entendamos en la playa como deportes náuticos, sino todo el entorno que se va generando gracias al deporte. Porque, en definitiva, el deporte genera huellas a nivel sociales y genera huellas emocionales que uno las quiere replicar. Entonces, si tú venís año tras año, a veces embromamos en la playa, que pasamos lista, porque podemos contar familias argentinas, familias brasileras. Y, por supuesto, a Piriápolis nos visita gente de todo el país. Y esas familias vuelven a repetir, ¿no? Y vuelven a hacerla. Y muchos de esos te dicen, volvemos porque es una familia. Y eso es un poquito lo que buscamos justamente al generar todo este espacio para que la gente se pueda identificar con él, ¿no? Sí, y una integración que se da allí, ¿no? Entre todos los que van llegando, ¿no? No hay, y está bien que me lo hayas dicho así, la integración, porque el deporte no tiene fronteras, no tiene idiomas, no tiene clases sociales. No excluye. No excluye, no excluye, por supuesto. Te podrá excluir por tu nivel deportivo o que seas mejor o que seas peor, ¿no? Pero a lo que es el nivel de participación y amor por el deporte, seguramente el deporte te va a tender puente siempre. Entonces, para mí, hay veces que los conozco porque hay gente que, imagínate, estoy hace 27 años casi, 25 años. Este, he visto crecer gurises que tenían 5 años, yo hice un hombre de 30 años y han venido y siguen viniendo a jugar a la cancha, al fútbol, al básquetbol, al voleibol y ves que interactúan independientemente de su profesión, independientemente de su estado social, este, no, lo que los une es el deporte y a eso viene. Por supuesto que el deporte es un integrador, ¿no? Por supuesto. También, bueno, hay otro proyecto allí en la vuelta que tiene la participación allí de Freddy. Cuéntanos un poco de qué se trata. Bueno, es la instalación, digamos, en Piriapulis de otra base de Hades. ¿Qué significa Hades? ¿Para quién es? Hades es una asociación honoraria de salvamento marítimos y fluviales, que nació allá por el 54 o 55, posterior a unas tragedias, un naufragio que hubo en el Banco Inglés, que está frente a Montevideo. Allí quedó varado un pesquero denominado Isla de Flores y fue rápidamente un barco de la Armada, pero se encontró en un barco pesado y de mucho calado que también varó en el mismo banco. Y en esas instancias se larga un temporal muy fuerte y se perdieron muchas vidas. Entonces ahí se vio la necesidad de este tipo de embarcaciones que ya existía, por supuesto, en el primer mundo, de embarcaciones de poco calado, pero resistentes al mal tiempo, a grandes olas y mucho viento. Y así fue el inicio de Hades que se ha ido desarrollando y hoy se cuenta con la base central de buceo. Luego, después se surgió en Colonia, que hay muchísima actividad marítima por la cercanía con Buenos Aires. Carmelo, Juan Lacase, Santa Lucía, Santiago Vázquez y Punta del Este, que está desde el 94 la embarcación en Punta del Este, que se llama Intendencia Departamental de Maldonado. Y ahora, el 28 de agosto, llegó una marcación para empezar a hacer las prácticas e ir arrimando, ir formando, digamos, la comunidad de Hades aquí en Periópolis. ¿Qué es lo que van a estar realizando? ¿Qué se necesita para que Hades se concreten? ¿Qué tipo de formación se va a realizar? Bueno, mañana, viernes 29, se va a realizar una charla informativa en el Club Piriápolis, a las 20 horas, donde se va a detallar, se van a pasar unos videos de qué es Hades. Pero, básicamente, te puedo decir que Hades es una asociación donde los voluntarios no tienen por qué ser exclusivamente gente que navega, sino que hay muchas tareas, independientemente del navegar, tareas de tierra, mantenimiento, electrónica, un montón de cosas, recaudación de fondos, propaganda, comunicación. De muchas maneras, se puede aportar a la institución que tiene como prioridad salvar vidas. Bien. Así que cualquiera que esté interesado puede participar también. Sí, por supuesto. Digamos que Hades tiene un enfoque muy claro y se ha orientado a la prevención y a la educación en seguridad. Es decir, que aparte de todo lo que puedo hacer en el momento de un llamado de una emergencia, viene previamente en este trabajo de prevención de que, en realidad, nosotros hacemos una tarea complementaria con prefectura, que tiene sus embarcaciones, pero, como siempre, se da esa conjunción entre público y privado, que trata de salvaguardar la vida humana, que es lo más preciado que tenemos. Por supuesto. Reiteramos, entonces, mañana será la charla a las 20 horas en el Club Piriápolis. Correcto, sí. Todos quienes estén interesados pueden participar, ¿verdad? Sí, sí. Es una invitación abierta para todos. No hay que tener, por supuesto, gratuita. Hades está formado por voluntarios. Y, como decía bien Freddy, no hay que tener ninguna preparación, sino hay que tener la vocación de poder ayudar y querer ayudar al prójimo, ¿no? Y tratar de sentirse útil dentro de lo que es una organización en la cual van a haber diferentes cursos. Este curso que vamos a dar, en realidad, no es un curso, sino es una presentación de lo que es Hades, porque es la primera vez que viene Hades a Piriápolis a formar una base, y para tal necesitamos, justamente, como decía Freddy, de personal de tierra y marinos, pero también los marinos hay que ir formándolos. Entonces, esto es un llamado importantísimo también para los jóvenes que quieran y que sientan, y que me digan, uy, pa, siempre me gustó, pero nunca tuve tiempo, o, ah, pero yo no sé hacer nada, o, pa, pero no tengo barco. Es decir, no importa. Aquí lo más importante es tener las ganas de aprender, las ganas de integrarse a un grupo organizado, en el cual nosotros nos vamos a comprometer a brindar el conocimiento que tenemos, y, a su vez, van a venir técnicos de base central Hades para dictar los diferentes cursos, que puede ser reanimación, puede ser la parte de, ahora está muy de moda, el tema de los DEA, ¿no? Es decir, trabajo con desfibriladores, primeros auxilios, comunicación, manejo de una carta náutica o de un plotter, un radar, o la parte de comunicaciones, cómo se entabla una conversación con cualquier base a través de una radio BHF. Hay muchísimas tareas en las cuales Hades está presente, y Hades se compromete justamente a ir brindando a medida que es posible para que todo el personal vaya teniendo capacitación. Y, por supuesto, están las prácticas en mar, porque para eso hemos traído la primera lancha. Esta primera lancha, corregidme, Freddy, es la Hades Bremen, se llama, en la número 16, ¿no? 17. La 17. Pero, en realidad, la lancha que viene destinada para el puerto de Piriápolis es la Kassenkriegen, que es un voluntario alemán que murió justamente en tareas de salvataje y que cuando la lancha fue donada a Uruguay, ¿no?, por el grupo de rescatistas y socorristas alemanes, ya tenía este nombre. Lo que generalmente se hace es cambiar el nombre. Cuando llegan a otro puerto, a otro destino, se les cambian. En este caso, fue muy importante, es importante recalcar que a Hades le pareció oportuno, como había sido un voluntario que había dejado su vida en operaciones de rescate, decidieron de mantener el nombre de esta lancha. Y lo que hablamos hoy temprano del deporte y las actividades, lo que vincula unas cosas, las huellas positivas que las acciones pueden llegar a dejar, te cuento una anécdota. La gente de familiares de Kassenkrieg se enteran de que el grupo Hades de Montevideo iba a bautizar, o mejor dicho, iba a rebautizarlo con los colores y con la pintura que llevan todas las lanchas Hades, están pintadas con un mismo formato y con determinados logos y determinadas identificaciones justamente que la hacen pertenecer a un determinado grupo. Cuando se enteraron que iba a mantener el nombre de este familiar, deciden venir justamente a Montevideo, en la botadura que se hizo y el bautismo en el puerto de Buseo, en el cual se mantiene el nombre. Pero no solamente queda ahí, sino que cuando se enteran que esta lancha iba a estar destinada a una futura base que todavía no estaba confeccionada, porque esto venimos hablando ya hace casi dos años, de traer una base justamente a Piriápoles, porque la verdad, tenemos un puerto hermoso, un puerto que la Dirección General de Higografía ha invertido en el Ministerio de Transporte de Lugas Públicas, lo ha dejado en forma espectacular. Tenemos un lugar de acogida para los veleros grandes, de gran porte, porque tenemos un travel que permite hacer reparaciones. O sea, tenemos una joya que hay que valorarlo en su justa medida, porque la verdad es un logro de que muchos navegantes de todo el mundo vengan y hagan recalada aquí en Piriápoles como punto de reparación o de preparación para los viajes al sur, por ejemplo. Pero para terminarte la anécdota, al tiempo la familia, o sea que una hermana, un sobrino, y con sus respectivos cónyuges, deciden venir a pasar vacaciones y estuvieron alojados aquí en Piriápoles durante una semana. Simplemente por el hecho de saber que la lancha que llevaba el nombre de su familiar iba a estar destacada al puerto de Piriápoles para ocupar la base justamente desde Piriápoles, ellos toman la decisión de venir a conocer Uruguay, conocer Piriápoles, estuvieron alojados en un complejo en Punta Negra, y estuvieron visitando, entre otras cosas, por ejemplo, la reserva de fauna del Cerro Pan de Azúcar, en la cual es de agradecer también que el arquitecto Carlitos Rivero les envió justamente una guía para que las pudieran acompañar en el recorrido, y ellos también, de forma totalmente desinteresada, también hicieron una pequeña donación justamente para el proyecto de Flora y Fauna, y qué quiero decir con esto, que como el deporte, las actividades muchas veces vinculan, y ellos hablaban alemán o inglés, y se comunicaron perfectamente aquí con el pueblo, les encantó, y prometieron que iban a volver justamente en otra oportunidad. La lancha Casa en Crigen hoy está en Punta del Este, porque fue a suplantar en un periodo que estaba rota la lancha que tenía Punta del Este, pero ya está libre para que en cualquier momento la tengamos aquí en Piriápoles, que es el destino que le había sido asignado. Igualmente tenemos esta lancha todo tiempo, que estamos haciendo salidas periódicas, inclusive hace poquitos días hubo una maniobra en conjunto con la prefectura y con la armada, en la cual se hicieron maniobras justamente, porque como decía bien Freddy, aquí no se trata de sacar o suplir el trabajo de alguien, sino de complementar, y por supuesto que ellos tienen muy buenas embarcaciones, muy buen personal, pero a la hora de buscar, como hace poquito pasó justamente, lamentablemente con un pescador, todos los medios que se puedan poner a disposición son siempre muy importantes, porque las horas apremian. Pero es un poquito esa anécdota del voluntario, y por eso el llamado, de que todos aquellos que tengan ganas de conocer, no los comprometemos a nada, no hay que firmar nada, es simplemente contarles de qué se trata de esto, no hay límite de edad, porque pueden venir jóvenes, y de a poquito ir integrándose al grupo, o personas mayores, que capaz que han tenido experiencia también en navegación, o capaz que son excelentes asadores, o saben hacer una buena paella, que eso también es parte fundamental de toda actividad social, de poder compartir y generar nuevos grupos humanos. Por supuesto. Hablando un poco de lo que es el programa, o el calendario para este verano de la playa de la Riconada, ya está armado, ¿cuándo va a empezar? Bien, cambiamos de tema entonces, dejamos un poquito de lado Hades, y ya tenemos todo pronto, ya tenemos todo pronto para un nuevo verano de actividades. Comenzaremos con el 18 y 19 de enero, con lo que van a ser los torneos ya tradicionales de voleibol, jugaremos en seis canchas, el sábado siempre es el femenino, el domingo el masculino, y el sábado 25 de enero, y aprovechando justamente el espléndido lugar que tenemos en el puerto de Piriápolis, vamos a alargar la decimosexta travesía a nado de la bahía de Piriápolis, que se ha transformado en la más popular justamente del país, y para nosotros es un placer, un orgullo tenerla aquí en Piriápolis. Y además de eso, mucha gente que ha aprendido a nadar en la piscina de Piriápolis, se está animando, y esas travesías ya el año pasado sucedió, este año sé de muchos que se van a tirar por primera vez, y bueno, es todo un desafío para ellos también. Es que la travesía a nado, y volvemos de vuelta a lo que es los deportes, lo que genera, la travesía a nado se hacía, a muchísimos años cuando el puerto viejo, era una travesía que atravesaba desde el puerto, hasta enfrente al Argentino Hotel, inclusive si leemos los libros, el Tollin Bernisi, por ejemplo, supo nadar esas travesías, inclusive sus nietos lo han nadado, y era un emblema que, por cosas de la vida, se va dejando de hacer, se fue dejando, 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 y bueno, tú sabes, claro que a veces como profe, uno tiene el bichito siempre de querer tratar de volver a hacer cosas que se hacían, y cosas que de repente cree que son importantes para Piriápolis. Fue así, que ya estábamos haciendo torneos de fútbol, de volevo, el cabeza a gol, y todas esas cosas dijimos, pucha, yo creo que es el momento de reeditar la travesía a nado de la bahía, y es una travesía muy linda y muy querida de los nadadores, ¿por qué? porque implica un desplazamiento, salimos de un lugar, nadamos hacia otro punto, y volvemos a un punto diferente al que salimos, por eso es una travesía, ¿no? no es una travesía rectangular, que salimos y volvemos al mismo lugar, e implica también un desafío, de poder salir nadando del puerto, y llegar justamente a través de aguas abiertas, a la costa, que si uno lo quiere hacer en forma voluntaria, no está autorizado, porque es una actividad que tenemos que cerrar el puerto, tenemos que controlar el tema de la navegación, no pueden haber embarcaciones que no estén destinadas a lo que es la seguridad, navegando en forma libre para evitar accidentes. Y todo el cuidado que se tiene alrededor, ¿no? Hay muchas personas encargadas del cuidado, guardavías y demás. Y eso son de las cosas que más nos valoran, obviamente, al tener una escuela náutica a disposición, es mucho más sencillo poder organizar, ¿no? Pero hay muchísimos detalles, desde la hidratación a la llegada, entregar una fruta, una remera justamente recordatoria, una medalla, una ambulancia justamente que esté a la orden, para evitar cualquier tipo de susto, ¿no? Pero sí, lo que tú me comentás, antes que tuviéramos la piscina aquí en Piriápolis, venía muchísima gente de pan de azúcar, y que siguen viniendo, pero ahora ya me han comentado, algunos profes, que hay muchos, muchos atletas que están entrenando, en vías de hacer el desafío, desafío, que en definitiva es eso, ¿no? Es el desafío de la bahía. Por supuesto que sí. Así que bueno, se vienen entonces muchas actividades para este verano, después estaremos hablando con lo que se viene para el mes de febrero y demás. Dejamos picando enero. sin duda, sin duda, pero más que nada, lo que queríamos transmitir, a través de la rinconada, es eso. Primero una invitación, que disfruten la zona de deportes, que la cuiden, y que hagan sugerencias. Mirá, me gustaría tener tal otro deporte, me gustaría poder tener más cancha de tal cosa o tal otra, ¿no? Hay deportes nuevos, foot tenis, por ejemplo, el beach tenis también, se han dado, creo que han ido evolucionando algunos deportes. Nuestro objetivo justamente es eso, ¿no? Poder armar un pequeño circuito de actividades deportivas, y que cada uno encuentre su espacio y su momento para poder disfrutarlas. Y después invitarlos, por supuesto, a que vengan a disfrutar las actividades náuticas que tenemos año tras año en la playa. Y después, el tema de la de Hades, invitarlos, no se olviden, mañana a 20 horas, Club Piriápolis, para una charla informativa de lo que es el Grupo Piriápolis. Así es. ¿Algo que quieran para decir? ¿Algo para agregar? Muchísimas gracias por permitirnos la participación, la presencia para divulgar estas cosas y las órdenes. Por supuesto, quedamos a las órdenes también y en contacto, y como siempre, para seguir difundiendo todo lo que se viene para la playa, la rinconada, y bueno, y todo ese espacio deportivo, tanto en tierra como en agua, ¿no? Es tal cual, es tal cual. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Pasan por la tarde de RBC el profesor Pablo Nisca y Freddy Heredia. Nosotros hacemos la pausa y ya venimos.